Hola, mi nombre es Jonathan Moreno y soy el coordinador ministerial del Instituto Canción Argentina y en nuestro paso por Perú fue una bendición haber conocido a Víctor Ascanio Rodríguez como productor y queríamos recomendar por la experiencia, por el nivel, por la calidad al estudio de grabación Digital Nest Recording. Como instituto hemos tenido el gusto de compartir en varios lugares lindas experiencias y calidad pero quedamos sorprendidos en esta tierra tan hermosa como el Perú del estudio de grabación Digital Nest Recording. Así que como Instituto Canción Argentina te queremos invitar a que puedas formar parte y gozar de todo el equipamiento que cuenta este estudio. Digital Nest Recording es la combinación perfecta de experiencia y tecnología. Llámanos al 459-90-51. Tu estudio de grabación. Te esperamos. Instituto Canción te lo recomienda. ¡Gracias! 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 Gracias.